¿Es que hay peor educación ahora? Peor educación y más incultura. Y la prueba está en el Congreso de los Diputados y del Senado y de todos los Estados Autonómicos. Cuantos más jóvenes son los diputados y diputadas, más analfabetos, más incultos y más maleducados. Así no va. ¿De dónde sale toda esa violencia de los jóvenes? Pues porque la tienen dentro de la maleducación. Ahora hay que hacerles terapias para control de impulsos. Antes te los controlabas tú. Estamos haciendo una juventud mulay y no admite la frustración. Y luego pasa lo que pasa, claro. Yo echo de menos el sentido común. En los padres y por supuesto en el legislador. Nuestros padres a lo mejor tenían menos formación, pero tenían mucho más sentido común. Se dice que los niños cada vez son más grandes, más altos, más guapos, pero más inmaduros. Si dicen, había que bajar la edad, no. Si a lo mejor lo que había que hacer es subir la mayoría de edad, porque cada vez son más niñatos. Y se legisla pues a golpe de populismo y de historia, pero no se ve el tema de los menores como son. Hay un decálogo que usted siempre menciona sobre cómo ser un buen... Un delincuente. Un buen delincuente, ¿no? Sí. Cuéntenme alguno de esos mandamientos. Pues mira, lo tengo aquí. Son diez puntos, pero vamos. Esto no lo he inventado yo, esto está basado en experiencias de la policía. Pero dice, comience desde la infancia dando a su hijo todo lo que le pida. Así crecerá convencido de que el mundo entero le pertenece. No le dé ninguna educación espiritual. Espere que alcance la mayoría de edad para que pueda decidir libremente. Cuando diga palabrotas, riáselas. Esto le animará a hacer más cosas graciosas. No le regañe nunca ni le diga está mal algo de lo que hace. Podría crearle complejos de culpabilidad. Recoja todo lo que él deja tirado. Libros, zapatos, ropa, juguetes. Hágaselo todo. Así se acostumbrará a cargar la responsabilidad sobre los demás. Déjele leer todo lo que caiga en sus manos. Cuide de que sus platos, cubiertos y vasos estén esterilizados, pero que su mente se llene de basura. Dispute y riñe a menudo con su cónyuge en presencia del niño. Así no se sorprenderá ni le dolerá demasiado el día en que la familia quede destrozada para siempre. Dele todo el dinero que quiera gastar. No vaya a sospechar que para disponer de dinero es necesario trabajar. Satisfaga todos sus deseos, apetitos, comodidades y placeres. El sacrificio y la austeridad podría producirle frustraciones. Y póngase de su parte en cualquier conflicto que tenga con sus profesores y vecinos. Piense que todos ellos tienen prejuicios contra su hijo y que de verdad lo que quieren es fastidiarle. Si seguimos estos consejos es fácil que hagamos un pequeño chorizo en casa. Un tirano que con el tiempo se puede convertir en un auténtico chorizo. Tenemos tanto miedo a que nuestro hijo fracase... Ya ves tú. Si es que el fracaso forma parte de la vida. Estamos sobreprotegiendo en todos los aspectos. ¿Y cómo son sus sentencias? Porque uno de los asuntos por los cuales usted es por esas sentencias... Hombre, mira, yo la sentencia lo que hago es aplicar la ley. Yo no he inventado nada. Lo que pasa es que fui de la primera promoción y ayudamos un poco a crear esta ley. Yo, mi filosofía es que hay muchas formas de reparar el delito. No necesariamente la privación de libertad. La privación de libertad es fundamental. Siempre tiene que haber por desgracia. Pero hay muchas otras formas de reparar el delito. Entonces, nuestra ley lo que permite es la reinserción. O sea, vamos a sancionar para reinsertar. Pero, ¿cómo voy a reinsertar a un individuo si nunca está insertado? ¿O cómo voy a reeducar a un individuo si nunca está educado? Lo tendré que sancionar para, en su caso, insertar y, en su caso, reinsertar. Siempre en interés del menor. ¿Y qué es el interés del menor? Darle satisfacción de sus derechos exigiéndole su deber. Entonces, por ejemplo, yo me doy cuenta de que un chaval, cualquier delito que cometa, de robo, de tal, de tirón, tal, me doy cuenta que no sabe leer, pues yo creo que el mejor servicio que le puede prestar a la sociedad y al mismo es aprender a leer. Pues te condeno a aprender a leer. Entonces, siempre que puedo, y hay un chaval que no sabe leer, lo condeno. Aprender a leer y escribir. Y los que no se sacan la eso, los condeno a sacársela eso. Y siempre se lo digo, estudias por lo civil o estudias por lo criminal, pero tú te vas a sacar la enseñanza obligatoria. O bien vía la enseñanza arreglada o vía, me saca el segundo de la ESO, está en segundo de la ESO y te meto en módulo de formación básica, para que llegues a coger la titulación mínima de graduado. Y esa es la sentencia que con el tiempo más te agradece. Condenarlos a estudiar. Por ejemplo, yo los chavales que pillan conduciendo sin carnet, los condeno a sacarse el carnet. Por lo menos vamos a evitar que dentro de nada te vuelvan a pillar. Hay muchas formas de reparar el delito. Luego tenemos, por ejemplo, la libertad de los trabajos en beneficio de la comunidad, que para mí es fundamental. Tú la haces, tú la pagas. Y la vas a pagar tú con tu trabajo. O cuidado de personas mayores. Ahora, por ejemplo, llega Navidad, condeno a muchos chavales a trabajar aquí en Caritas, Calor y Café, proyectos... Todas las entidades privadas, todo lo que hay que hacer. ¿Cómo está reaccionando usted ante la adicción de los jóvenes, no solo a las tabletas, sino también a los juegos, a las apuestas? Yo me revelo, me revelo y me parece vergonzoso. Por eso digo que en España hace falta un pacto por el menor. Pero los políticos no han sido capaces de llegar a un pacto por la educación, menos van a ser capaces de llegar a un pacto por el menor. Pero aquí estamos todos. Están los padres, están los colegios, está la sociedad, están los medios de comunicación. Me da vergüenza que uno de los problemas que tenemos con los jóvenes sea el juego. Y me da vergüenza que jugadores de Primera División, de Real Madrid, o locutores o presentadores anuncien páginas donde se tiene que apostar, donde se pueda apostar, quién va a meter primer gol, cómo va a terminar el partido, creando... Yo tengo padres que se quejan ya de que sus cuentas corrientes están bajando como consecuencia de las apuestas que hacen sus hijos por Internet. Yo he tenido un chaval de 15 años hace seis meses que el chaval llevaba unos meses sin ir al colegio y jugaba en Internet por la noche a un juego en cadena. La madre se dedicaba a cuidar personas mayores. Un día se le estropea el wifi al niño y entonces le dice a la madre que venga a arreglar el wifi. La madre interrumpe su trabajo y va. Intenta una hora arreglar el wifi pero no puede. Y entonces dice que se tiene que ir a terminar la jornada laboral. Pues el chaval con 14 años no se le ocurre otra cosa que coger un cuchillo de la cocina y atravesarle la mano a la madre. Yo he tenido un chaval que se ha pegado tres meses que me llegó detenido con 15 años que le había partido el puente de la nariz a su madre ciega. No era un maltratador. Era un chaval que su madre le quitó el Internet porque llevaba tres meses sin dormir y le pegó una paliza a la madre ciega que le rompió el puente de la nariz. Yo le recomiendo a los padres, por ejemplo, que castiguen a sus hijos sin móvil un fin de semana para ver cómo reaccionan. Yo he tenido dos niñas internadas terapéuticamente para darles tratamiento en tóxicos al móvil que hemos tenido que activar el protocolo de suicidio. Y eso lo veo con más frecuencia de lo que la gente se cree. Me llamaron la atención en Televisión Española hace un año o seis meses porque dije que las niñas se hacen fotos como putas. No me dio tiempo ni decir los niños como putos. Bueno, pues digo que no es eso. Se hacen fotos erótico-místicas. Con el mismo contenido que una revista que se ha durado 40 años en España y que se ha cerrado hace cuatro meses. Pero vamos, que se hacen fotos como putas y como putos. Y que hay que violar la intimidad de nuestros hijos. Como toda la vida nos han violado la intimidad nuestros padres. Lo que pasa es que la intimidad antes te violaban la intimidad por registrándote el bolsillo, mirando la mesilla de noche, mirando la cartera. Pero es que ahora la vida está en los móviles. Si yo tengo que responder de lo que hace mi hijo, no voy a controlar lo que hace mi hijo. ¿Pero que un juez diga que hay que violar la intimidad de los hijos? Hombre, pues como toda la vida nos han violado la intimidad o a ti no te han violado tu intimidad los padres. Y cuando había dos teléfonos en la casa no intentaban los padres escuchar por el otro lado. Ahora, es que yo respondo por lo que hace mi hijo. ¿Cómo se te queda el cuerpo, por ejemplo, un caso que tuve de una niña de 12 años que se pelea con su novio de 14 y se echa y le dice a otro amiguete que si quiere ser su novia y le dice al nuevo novio que le tiene que hacer una prueba de amor? Entonces la niña se hace una foto y se la manda por WhatsApp. Y el nuevo novio dice que tiene que ser una prueba de amor más fuerte. Y entonces la niña se hace una foto enseñándole las tetas y se la manda por WhatsApp. Y el nuevo novio dice que quiere una prueba de amor más fuerte. Y entonces la niña no se le ocurre otra cosa que hacerse una masturbación durante seis minutos. Y se la manda por WhatsApp. Y el nuevo novio se la manda al antiguo novio y el antiguo novio la cuelga al ciberespacio. ¿Sabes cuántos vieron ese vídeo? 15.000 personas. ¿A quién sentáis en el banquillo? La niña no hizo nada. Hizo una tontería, pero no hizo nada. A los dos chavales y a los padres de los dos chavales. ¿En qué valoran la imagen de esa niña que la han visto 15.000 personas? Como el que te comenté al principio de la entrevista, tengo fotos tuyas. O te acuestas conmigo o cuelgo la foto. ¿Cuál fue su sentencia con los dos chavales? ¿Esos dos chavales? A esos chavales les pusimos tratamiento, les pusimos libertad vigilada, pero la indemnización fue muy gorda. 10.000 euros. Entonces, yo siempre lo digo en las charlas, usted tiene que enseñar a su hijo que no está bien ir matando a la gente por la calle. Yo cerro a chavales por asesinato. Los niños no tienen dinero. Hay que indemnizar a las víctimas. ¿Quién paga? Los padres. Usted tiene que enseñar a su hijo que cuando una niña dice no, con copa sin copa, con porro sin porro. Él no. Usted paga. Y usted que le ha comprado un móvil tan guay a su niño o a su niña, usted paga. Porque hay que indemnizar a las víctimas. ¿Cuánto daño hacemos los medios de comunicación y la publicidad en todo esto? Muchísimo. 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 Son personalidades de la cultura. Creamos aquí personalidades de la cultura. Gente que son... nada. Yo mi reto cuando saqué uno de los libros era ver si vendía más libros que ver en Esteban. No ha habido cojones. No había manera. Una mujer que se ha hecho conocida a través de la televisión. Pero vamos, me meto con ella que además es una cría maja y es una luchadora y tal. Pero por ejemplo me da miedo la imagen que dan los futbolistas. Que parecen kinkis, coño. Si es que lo veo como lo digo yo de mi barrio del albeicino chorizo de la chana con pasta. Ni más ni menos. Al final, ¿cuál es la mejor receta para los padres y para los hijos? Sentido común. Sentido común. Y no tener complejos. Y yo no soy amigo de mis hijos. Yo siempre digo si yo me convierto en amigo de mis hijos yo estoy dejando a mis hijos huérfanes. Yo soy su padre. Y su madre es su madre. Para lo bueno y para lo malo.